Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de Ingeniería de Software Hoy vamos a hablar de un tema, de una actividad que hace parte del ciclo de actividades que tienen que ver con el ciclo de Ingeniería, del ciclo de Vida Mejor que son el manejo de requerimientos Ya hemos visto una pequeña introducción, al menos hemos dicho que los requerimientos son bastante importantes cuando se va a desarrollar un software y quiero recalcar que como hemos visto o como se lo ha repetido ya algunas veces es que a pesar de que a veces para entender las fases de desarrollo de software desde un punto de vista conceptual podemos establecer que esto es una fase realmente es que en el lapso de tiempo que se está haciendo un desarrollo estos requerimientos se van obteniendo en el tiempo o sea, es cierto que es posible que al inicio del proyecto esta actividad sea mayor, consuma mayores recursos, que obtengan mucha información de allí pero la verdad es que durante todo el desarrollo se están obteniendo nuevos requerimientos entonces hoy en particular vamos a hablar del origen de los requerimientos de donde vienen los requerimientos desde un punto de vista muy general existe y dada la importancia de los requerimientos existe un área de trabajo en Ingeniería de Software que es la Ingeniería de Requerimientos que puede ser un rol más en el desarrollo de software en la Ingeniería de Software entonces en esta área hay una parte inicial que es la de la obtención de los requerimientos y que tiene este tipo de fases como el desarrollo de los requerimientos está la primera fase que es la elicitación de los requerimientos que es una traducción horrible vamos a decir la recuperación o el levantamiento de los requerimientos la obtención de los requerimientos luego viene una parte de analizar esos requerimientos luego viene especificar esos requerimientos en algún formato o en algún elemento de lenguaje formal y por último la validación estas flechas lo que quieren decir aquí es que realmente yo no puedo devolver esto es cíclico como estamos viendo que pasa todo en esas actividades de desarrollo de software entonces es cíclico pero se hacen esas etapas de nuevo no es un ciclo en cascada sino que yo puedo licitar analizar, especificar, variar un grupo de requerimientos devolverme para hacer lo mismo algo me quedó o debo complementar o para tener un nuevo grupo de requerimientos los puedo adicionar aquí entonces generalmente uno lo que va a tener es un sitio donde estarán los requerimientos yo voy como teniendo por grupitos de acá para hacerle esto y también es posible que muchos requerimientos lleguen nuevos a este sitio durante todo el desarrollo bueno entonces a lo que les decía ¿de dónde vienen los requerimientos? ¿cuál es el origen de los requerimientos? no olvidemos que así no queramos desarrollar un software propio un emprendimiento realmente nosotros somos inicialmente una entidad externa al sistema o al dominio al tema específico que queremos desarrollar entonces tenemos que obtener esos requerimientos más aún si lo que estamos haciendo digamos es trabajar en una empresa estamos en una empresa trabajando y nos han y trabajamos en el apartamento de desarrollo de la empresa y de algunas dependencias nos piden que desarrollemos un sistema o tenemos ya una fábrica de software también y desarrollamos unos proyectos que nos llegan de afuera necesitamos conocer esos requerimientos de dónde vienen o simplemente como les decía puede ser que nosotros queramos tener nuestro propio emprendimiento y queramos desarrollar nuestro sistema entonces generalmente otra palabrita que hemos utilizado muchos son los stakeholders los stakeholders pueden ser usuarios del sistema pueden ser clientes del sistema pueden ser esas personas que afectan o se ven afectados por el sistema que se desea desarrollar esos son los stakeholders esta es una fuente fundamental de información de requerimientos lo que sucede es que obviamente estos stakeholders pues estamos hablando de humanos de personas y por tal razón pues generalmente pueden tener ideas preconcebidas o subjetivas acerca del sistema o a veces no saben lo que quieren no lo tienen claro y no es fácil sacar esa información de allí dependiendo del dominio en el cual yo vaya a desarrollar la aplicación es decir si yo voy a digamos esto quiero decirles aquí por ejemplo si estoy en el área de la salud es donde quiero estar o si estoy en el área de las finanzas o si estoy en el punto en el área de la academia o en fin cualquier dominio pues en el dominio generalmente específico en el que yo voy a desarrollar mi aplicación existen ya una serie de de información una serie de elementos que me van a servir a mí para entender la información algunos de ustedes están trabajando mucho el área de transporte entonces pues en el dominio de transporte también existe una serie de información de reglamentaciones de datos de elementos que ya se manejan y que son muy importantes de entender esa también es otra fuente de requerimientos otra también importante es que generalmente relacionado con el sistema que yo voy a hacer y con el dominio que yo voy a hacer existe una cantidad de documentos algunos de ellos pueden ser teóricos algunos pueden ser simplemente que se van obteniendo en el proceso de pronto si hay facturas o si hay recibos o si hay en algunas ocasiones reportes que se tienen en fin los documentos van a ser una fuente importante de información para mis requerimientos y muy importante y sobre todo hoy en día con las ventajas de las comunicaciones del internet de los estos app store donde aparece una cantidad de aplicaciones pues otro software similar puede ser en el mismo dominio o otro software que tenga un comportamiento una estructura similar pero en otro dominio yo puedo analizarlo y por qué no mirarlo como decían los japoneses mirar, copiar y mejorar puedo basarme también en estos tipos de software similar para obtener los requerimientos los dejo en este video con esta caricatura de Dilbert que creo que ya lo conocen es este señor Scott Adams hace una serie de caricaturas graciosas entre comillas para las personas que estamos en el área de desarrollo de software y aquí pues si ustedes lo miran con calma y lo leen porque va a estar en los pdf del curso pues se van a dar cuenta que lo difícil que es hacerle entender a un cliente o a un usuario o a unas stakeholders en particular que lo que queremos hacer nosotros es obtener lo que él desea los requerimientos porque le dicen pero como así si por eso le pagué o sea usted es el que debería saber eso es una discusión